el mejor, pero a veces se supera porque necesitamos más y más. A ver si ganamos en este. Todos lo dejamos a Dios a ver qué pasa. Pues a mi punto de vista creo que sí, porque los jugadores son muy buenos y pienso que va a ganar el día a día. Eso esperamos, espero al menos. Pues puede salir adelante, o sea, se está preparando bien y pues también México pienso que va a dar todo porque pues tiene que sacar la casta para ganar, para sacar los puntos que necesita. Y pues bueno, desde mi punto de vista que siento que México está dando todo para cada partido, o sea, no está aflojando y siento que sí que está demostrando que pues que tiene ese entusiasmo, ese valor para sacar los puntos. Yo pienso que sí, igual, se van a echar muchas ganas. Y pienso que sí, igual por un partido no se va a ver la diferencia. Hay que ver el resultado de contra Brasil y a lo que viene con Japón. Pues esperamos que sí. Ojalá y tengan buen y les vaya bien. Pero pues ojalá y sí, ojalá y le vaya bien. Como todo es buen mexicano, quiero que gane la selección. Los muchachos que están participando son buenos. No se pongan en el chino. Yo le voy a dejar mi reposición. Ué éna. Yo le voy a dejar mi reposición. Yo no le voy a dejar mi reposición. Yo le voy a dejar mi reposición. Cuando... Gracias.